No Eh perro, de que onda wey? Bien ticto que si hiciste el nombre de Chori pero antes 3 veces se te aparece De quien wey? Quien es ese? Un papel de miro Pero si se aparece o que? Me calamos, a ver cálate Chori Peralta Chori Peralta Chori Peralta Y a ver no se puede de nada Yey que onda Aja que rollo que pedo Y donde estan los que no huyeron conmigo? Los doble cada de lejos y les vio Han invocado a este pinche demonio Y ni rezando podran con este cabron Y donde estan los que no huyeron conmigo? Los doble cada de lejos y les vio Han invocado a este pinche demonio Y ni rezando podran con este cabron Ya sabe que onda mi pepe Vengo con todo no importa que cueste Quiero un pinche sacrificio Putas drogas y billetes Desalocao endemoniado Listo para hacerle su maldito caos Pensaron que era mi fin Pero vengo apadrinao De la secta de la MH Ni un santero te podra ayudar De atormentar en tus sueños Si tu alma me voy a tragar Me la llevo de desayuno Con ella me limpia el culo Todo lo que hicieron ustedes Si fue a costillas de uno Pero al chile que no me arrepiento Así es la raza mal agradecida Primero te recien Antes miran después Solito se les da la ofendita Y porque vengo De donde la calaca anda rondando Le reci a quien le recien Me la seguirán pelando Soy lo que usted no pudo Llegaré hasta donde no puede Se que no se famoso Mas al pendiente Tras de mis redes Me veran en la tele Y en películas de terror A ver como chingado le hago Pero historia marcaré yo Y donde estan los que no pudieron conmigo Los doble K Ya de lejos el es mio Han invocado a este pinche demonio Y ni rezando potra con este cabron Y donde estan los que no pudieron conmigo Los doble K Ya de lejos el es mio Han invocado a este pinche demonio Y ni rezando potra con este cabron Y donde estan loco Lo que muy gallo vato Yo me alimento de su miedo De esos vatos falsos Y donde estan locos Que no los guachos vatos Directamente del infierno Haciendo un descontrol Me la disfruto en el cotorro Con un abirón en la mano Con los ojos coloraditos Donde siempre ando marihuana Y que ando de cacería Por todito en mi callejón 877 la placa Ya te la sabe mi convoy Estoy listo y preparado Para un tope con el que caiga Los observo desde el infierno Y no hay nadie que me distraiga Me vale si pa bien pa mal Lo que de mi puedan hablar Si me caigo otra tres veces Las mismas me de levantar El pinche payaso eso A Chile no me hizo nada Le rebané la chumpeta Por andar con sus mamadas Bienvenido a mi mundo A este cuento de terror Voy a hacer que tu vieja se orine Cuando escuche el flow Chori Peralta carnal Desde Real Local Music Money Hustle Retame motherfucker ¿Y dónde están los que no pudieron conmigo? Los doble cada de lejos y les vio Han invocado a este pinche demonio Y ni rezando podrán con este cabrón ¿Y dónde están los que no pudieron conmigo? Los doble cada de lejos y les vio Han invocado a este pinche demonio Y ni rezando podrán con este cabrón ¿Van a perder la mierda hijo de su puta madre? ¿Quieren que haga mierda a otra puta persona o qué? ¿Quieren que se me meta el diablo y luego están mamando ahí? ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Que se me hace un día!